Salud. Yo, Luisa, estoy de lo más tranquila del mundo. Más ahora. Disfruto tanto de mi divorcio, disfruto tanto ser libre. Reconozco, Lula, que mi matrimonio no es lo que yo pensaba que se ve. Siempre se puede rectificar, amiga, siempre. ¿Divorciarme? ¿Y por qué no? Ya sé qué voy a ordenar, muero de hambre. Tienes razón, voy a tener que regresar por los niños, así que mejor me ajudo. Joven. Vamos. Niños, se me van directito a su cuarto y se me quitan el uniforme para bajar a comer. ¿Sí? Bien, mami. Paquito. Hola, princesa. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo se fue? Bien. Qué bueno, qué bueno. Ángela, Luis, ¿qué fue lo que les dije? A su cuarto ahorita. Ahora le puedes a cambiarse. Ok. Ay, ay, qué amargada. Órale, campeón. ¿Qué es, Luis? La dese, le vi en las manos, ¿eh? Estas cochinas ahí. ¿Y ahora? ¿Por qué me trajiste ese enorme arreglo floral? ¿Se me olvidó alguna fecha importante? Porque mi cumpleaños no es. Ni nuestro aniversario tampoco. ¿Qué hiciste? No es mío, Luisa. Yo no te lo traje. Domingo lo hizo llegar para ti. ¿Domingo? ¿Y por qué tu futuro socio me enviaría un arreglo floral? Pues, porque le encantó tu cena. Aunque la realidad es otra. ¿Le gustaste? En la cena todos nos dimos cuenta de cómo te veía. Yo no hice nada para provocar tal situación, Pablo. Te lo juro. ¿O tú me viste provocándolo? No, yo lo sé, Luisa. Yo lo sé. Tranquila. El que le gustes a Domingo nos viene a ayudar para que se concrete el negocio. La sociedad. Así que te voy a pedir que seas cariñosa con él. Muy cariñosa. ¿Acaso me quieres poner un 4? Ningún 4, Luisa. Solo te estoy pidiendo tu apoyo, tu cooperación, para que podamos cerrar la negociación con Domingo. A mí no me metas en tus asuntos. Y mucho menos de esta forma. ¿Quién crees que soy? ¿Qué te pasa? Sé amable con él. Sonríele cada vez que lo veas. Además, está muy galán, por favor. Estamos muy cerca de cerrar el negocio y es obvio que le gustaste. Así que lo voy a volver a invitar a la casa y tú te vas a encargar de sonreírle, de ser muy amable con él, de atenderlo muy bien. Deja de decir tonterías. No es ninguna tontería. El que seas cariñosa con él, el que le sonrías, que seas amable, no quiere decir que te tengas que acostar con él. Solo queda bien con él en lo que se firma la sociedad. Solo eso. Usa sus encantos. ¿Estás loco, Pablo? ¿Cómo te atreves a proponerme tal cosa, a sugerirme algo así? ¿Qué? Estás loco, qué asco. En agradecimiento a tan suculenta cena. Domingo Alcázar. Ay, se ponchó la llanta, caray. Ay, no puede ser. Qué coraje. Ay, le voy a marcar al mecánico, caray. Mira tantito. ¡Luisa! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Hola, Domingo. No, se me ponchó la llanta, caray. Estaba a punto de marcarle al mecánico para que me la cambie. Iba al gimnasio y mira. Bueno, tranquila. Yo también voy al gimnasio. Dame un chance, ¿eh? Manuel, por favor, ¿te puedes estacionar? Sí, señor. Caray. ¿Traes llanta de refacción? Sí, en la cajuela. Mmm. Ok, perfecto. Oye, no le marques al mecánico, ¿eh? Dame un chance. Mira, a Noir, que es mi chofer, él sabe de mecánica, sabe de cambiar aceite, llanta, lo que necesites. Así que si ocupas algo, me marcas a mí, ¿de acuerdo? Y él se encarga. Gracias. Como ahorita, se va a encargar de cambiar la llanta y yo te llevo al gimnasio. ¿Qué te parece? Ok. Pero no quiero dar molestias, qué pena. No, no es ninguna molestia. Al contrario, para mí es un placer. Además, no pretenderás que un caballero deje a una dama así con este problema del auto. Préstame tus llaves y la maleta. Bueno. ¿Quieres tu maleta por acá? Sí, está aquí. Ni te preocupes, yo me encargo, ¿de acuerdo? Ok. Vamos para acá. ¡Januar, por favor! ¿La cajuela? Ahí está. Muchas gracias. Mire, le voy a dejar la llave del auto de la señorita para que le cambie la llanta, por favor. Sí, se lo encargo mucho. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Por acá, acompáñame. Adelante. Gracias. No, ¿y de qué? No sabía que venías al mismo gimnasio que yo, Domingo. Ni yo que tú venías al mío. Lo más seguro es que no habíamos coincidido. O como todavía ni nos conocíamos, de seguro sí nos habíamos visto, pero ni en cuenta. Jamás me hubiera olvidado de ti si te hubiera visto. Luisa, eres una mujer difícil de olvidar. Oye, por cierto, ¿recibiste el arreglo floral que te mandé? Sí. Muchas gracias. Muy bonito. Pero, pues, no te hubieras molestado. No, ninguna molestia, ya te dije. Para mí es un placer. Además, te lo mandé en agradecimiento de la cena que hiciste el otro día, que te quedó exquisita. Gracias. Tanto así que me encantó. Me fascinó. Gracias. Oye, pues, mira que yo pensaba que no te había gustado, ¿eh? Como no me dijiste nada de camino hacia acá. Me encantó, me fascinó. Cualquier mujer se siente halagada con un arreglo floral tan hermoso y majestuoso. Para una reina. Oye, ¿qué te parece si entrenamos juntos? Así tú me ayudas en mi rutina y yo te ayudo en la tuya. Es más, no se hable más, vamos a entrenar juntos. Lleva tus cosas al vestidor y nos vemos acá, ¿de acuerdo? De acuerdo. Estos días que hemos entrenado juntos, de verdad me siento muy bien. Me has revitalizado. Tú me has sacado de la monotonía. ¿Sabes? Me has recordado lo bonito que es estar con una mujer inteligente y única. Gracias por lo que me dices, me has devuelto la alegría. Ya se me había olvidado lo que es sentirse valorada. Sobre todo... Vamos. Ya, ya, ya. Había olvidado lo que es la buena compañía. Vamos, no me hagas trampa. Pablo es un tonto. Contigo tiene un tesoro en casa. No se da cuenta por estar metida en los negocios. Queriendo hacer dinero como si eso fuera lo único que importa en esta vida. Siempre ha sido así. Muy aburrido. Bueno, va. Nosotros estamos aquí para pasarla bien. Así que olvídate de Pablo. ¡No! No puedo. Vamos, dame tres más. ¡Ajá! Dos. Una tercera. Eso es. Ya. Muy bien. Vamos. Vamos. Arriba los glúteos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Bajo el pecho. Vamos. Arriba los brazos. Nueva calma intensidad. Arriba. Uno. Dos. Muy bien. Muy bien. Vamos. Relajamos. Terminamos la clase. Muy bien. Gracias. Sí. Estuvo increíble la clase y me siento con mucha energía. Sí. Me siento con mucha energía. Sí. Me siento con mucha energía. Pero no es por la clase. Es por ti. Oye, ¿qué te parece si te invito a comer? Hice la reservación en un restaurante que se llama Sol de Medianoche. Me encanta ese restaurante. Y hace mucho que no voy. Yo hice mi tarea. Ya sé que es tu favorito. ¿Así que qué? ¿Me aceptas la invitación? Claro que sí. Muchas gracias. Qué bonita sorpresa. Es lo menos que te mereces. Eres una reina. Bueno. ¿Vamos a estirar y nos vamos? Vamos. ¿La bañar y todo? Vamos. Eres el mejor coach que he tenido, Domingo. Sácas de mí el mil. No, el dos mil por ciento de mis energías. Mira. Ve los resultados. Tengo mejores contigo que con mi coach. Vaya. ¿Sí? Oye, Luisa. Me voy a divorciar. ¿Qué? ¿Por qué? Julia y yo hace tiempo que no nos entendemos. No sé. Es muy difícil vivir sin amor. A veces yo tampoco me entiendo con Pablo. Por cierto, ¿qué pasó con la sociedad? ¿La sociedad? Hoy mismo la vamos a firmar. ¡Ay! ¡Qué gran noticia! Muy bien. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con el contrato de sociedad? Sí, está perfecto. Martita, por favor. Pues con mi pluma de la buena suerte voy a firmar el contrato de sociedad. Domingo, por favor. Socio. ¿Por qué un negocio tan importante no se firma con cualquier pluma? Ahí tienes. ¡Ahora sí! Socio. Socio. Hola, Pablo. Luisa, lo logré. Logré la firma del contrato de sociedad con Domingo Alcázar. Pablo, muchas felicidades. Voy a preparar una cena deliciosa y con vino para festejar. No, 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 Luisa. Por favor, no prepares nada. No voy a llegar a cenar. ¿Cómo? ¿Por qué no sé mucho por qué festejar? Me voy a ir a festejar con unos amigos. Ya quedé con ellos. Pero lo logramos, Luisa. Y yo quería que lo supieras. Muchas felicidades. Sí, muchas felicidades, Pablo. Felicidades. Bueno, solo te llamé para compartírtelo. Te dejo, ¿eh? Y no me esperes despierta porque seguramente voy a llegar de madrugada. Esta firma merece festejar a lo grande. Vale. Adiós, Luisa. Adiós, Pablo. Pesteja mucho. Y felicidades otra vez. Bye. Domingo, muchas felicidades. Ya me dijo Pablo. Luisa, acabo de salir de la empresa de Pablo. Y sí, ya firmé el contrato de sociedad con Pablo. Y lo hice por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. Quiero festejar contigo esta firma. ¿Entonces no vas a ir a festejar con Pablo? No. ¿Y aburrirme con él y con sus amigos? No, gracias. Mira, mejor te invito a una copa y vamos tú y yo solos a festejar. Gracias. Gracias. Pues, salud. ¿Salud? ¿Qué haces? Ver lo que tienes detrás de la oreja. Mi arete. No. No. No eres millonaria porque no quieres. Te salen monedas de tus oídos. ¿Cómo lo hiciste? Me sorprendes cada día. ¿Eres mago o qué? Yo por ti soy lo que tú quieras. Vámonos a otro lado. Sí. Me encanta estar contigo. Cuando estamos juntos siento que no existe nada más. Y el tiempo se detiene. A mí me pasa lo mismo. Nunca había sentido esto. Te amo, Domingo. No quiero que esto se termine. No se va a terminar. No lo voy a permitir. ¡Dejen de correr, niños! Vámonos a sus puertas para que me duerman. ¡Alcánzalo si puedes! ¡Anda! ¡Soraya! ¿Qué hacen, despiertos? ¿Ve, Laura, qué es? Y siguen jugando. ¿Y contigo? ¿Jugando? No, señora Luisa. Si yo lo que quiero es que se duerman desde hace horas. Pero tienen una pila que no puedo con ellos. No he podido controlarlos. Te entiendo, Soraya. No te preocupes. Ángela, Luis, vengan aquí. En este momento. No son horas de estar corriendo y de estar jugando. ¿Eh? Deja de reírte. Es que estábamos esperando a que llegaras tú o papá, mamita. ¿Y por qué no hacen caso? Porque te estábamos esperando, ma. Ay, Dios. ¡Guau! ¡Guau! Eres hermosa, Luisa. Me puse así para ti. Uf, me vuelves loco. Ya estaba contando los segundos para volverte a ver a solas. Tocarte, hacerte el amor. Este cuarto de hotel es el único testigo de nuestro amor. Tú te mereces mucho más que este cuarto de hotel. Te amo. Y yo a ti, Domingo. Te amo. Lo único que quiero es estar contigo. Te amo. Adelante. Pues este es mi nuevo depa al que me acabo de cambiar por el divorcio. ¿Cómo ves? Es amplio. Es muy bonito, elegante, de muy buen gusto. Pero lo más importante es que es un lugar en donde vas a estar bien. Y tranquilo. Pues con la compañía indicada, ¿sí? Siempre. Divórciate. Que este sea nuestro nidito de amor. Que sea nuestro castillo de la pasión. Hola, Luisa. Julia, ¿qué haces aquí? Desde la noche de la cena en tu casa, me di cuenta cómo se miraban Domingo y tú. Inmediatamente supe que ibas a hacerse un nuevo juguetito. Domingo ya no te ama. Se separó de ti. Y no entiende entonces qué haces aquí. Domingo es libre. Libre, querida. Ay, por favor. ¿Sabes cuántos leoneros ha puesto Domingo para llevarse a la cama a ingenuas como tú? Domingo va a regresar conmigo. Ya lo verás. Pero te dejo porque sí se ve que te hace falta el ejercicio, reina. Bye. Nunca, Luisa, nunca. No voy a regresar con Julia. Lo que no entiendo es por qué fue a buscarte al gimnasio y a decirte esas sandeces. La verdad me tiene harto, me tiene cansado ya. Por eso me divorcié de ella. Luisa, escucha. Si la amara, ¿por qué me divorciaría? Mira. Este es el juego de llaves del departamento. Era la sorpresa que te tenía. ¿No para ti? Luisa, tú eres la única mujer en mi vida. Por favor, guárdalas. Cuando te decidas, yo voy a estar aquí esperándote. ¿De acuerdo? Tú mereces ser amada. Tú mereces ser correspondida. Y este va a ser nuestro castillo de amor. Te amo, Domingo. Te amo. Hola. Hola. ¿Y los niños? En su habitación, con Soraya. Pablo, tú y yo necesitamos hablar. ¿Cuánta seriedad? ¿Qué pasa, Luisa? Pablo, tú y yo ya no nos entendemos. ¿De qué estás hablando? Yo ya no soy feliz aquí. En esta casa, los niños me cansan. Tus ausencias me ahogan. Todo en esta casa me ahoga. Y quiero pedirte el divorcio. Quiero divorciarme de ti, Pablo. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas? Quiero ir a ti, Pablo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.